Por primera vez en la historia, hay tantas personas padeciendo los resultados de comer demasiado como de malnutrición. Una vida más saludable es una forma de cuidar el regalo que Dios nos ha dado. No se trata de una nueva dieta ni de verse bien. El pastor Rick Warren y los doctores Daniel Amen y Mark Heeman nos guían en un recorrido de 40 días de fe. Enfoque y amistades en el Plan Daniel. El nuevo libro que ya está en línea en ebwaystore.com. ¡Gracias!